¡Hola! ¡Escóndete! Están intentando subir. ¡Derríbalos! ¡Helzio! ¡Alguien ha subido! ¡Hay giros bruscos para echarlo del carruaje! ¡Helzio! ¡Mira detrás de ti! ¡Haz algo! ¡Helzio! 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 ¡Sujétate! ¡Esto se va a poner movido! ¡Helzio! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Esquilíbete! ¡Suscríbete! ¡Aguanta, Ezio! ¡Ya casi estamos! ¡Cuidado! ¡No hagas que el carro caiga! ¡Vete, Leonardo! ¡Vienen por mí, no por ti! ¡Te alcanzaré más tarde! ¡Ja, ja! ¡Ahora polirán las palabras para conocer! ¡Vive a visitarla! ¡SUSCRÍBETE! ¡Profís ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!